El Estado Mexicano de Aguascalientes, con su decimoprimer lugar en producción de leche a nivel nacional y sus más de 35.500 toneladas de carne de bovino producidas en 2016, recibió la visita de Kinnan, una empresa fabricante de máquinas mezcladoras de forraje para la alimentación ruminal, adquirida recientemente por Oldrick. Estas soluciones a las que se refirió Reginaldo Padovani están enfocadas en un programa lanzado por Oldrick y parte de esto es Kinnan, pero ¿qué es a detalle esta empresa con la que se fusionaron en abril del año pasado? Parte fundamental de Kinnan es la tecnología Intouch, una plataforma digital que mide el desempeño productivo del ganado y brinda soporte en tiempo real. Intouch tiene un rol muy importante en esto, ya que controla el orden de los ingredientes, la cantidad de cada ingrediente y las revoluciones necesarias para alcanzar una mezcla homogénea. Somos los primeros en crear una plataforma de comunicación como lo es Intouch, que tiene apoyo telefónico de nutricionistas expertos. Con una presencia global en 64 países, Kinnan hizo su debut en México a través de un evento que reunió a una decena de productores locales, quienes fueron testigos de la mezcla McFiber, producto final al que llaman en Oldtech un forraje con estructura natural. Esta propuesta innovadora de Oldtech en conjunto con Kinnan, empresa fundada en 1978, tiene un solo objetivo, que a través de las tecnologías McFiber e Intouch ofrezcan una mezcla homogénea con un tamaño de fibra efectiva, la cual consideran ideal. Esto para brindar un incremento de la eficiencia de la conversión alimentaria, garantizando un mejor desempeño y rentabilidad en la unidad de producción. Bueno, yo parte de los retos que veo aquí más importantes es, uno de ellos es el cambio que se avecina por la responsabilidad que tienen los productores para producir alimentos de calidad y con altos índices de inocuidad. Sin embargo, Kinnan es solo una parte del programa que implementa Oldtech para la ganadería moderna, el cual también está compuesto por Crystalix. La saliva es el primer buffer que tiene la vaca. Una vaca con una buena fibra va a producir aproximadamente 120 litros de saliva, que es aproximadamente 2.5 kilos de bicarbonato. Esta cantidad no es suficiente para que el animal tenga un pH adecuado. Aquí es cuando entran los productos buffer, en este caso el Crystalize, que le va a ayudar al animal a mantener ese pH por un tiempo adecuado. Otra de las herramientas que tiene Oldtech es CropScience. Al respecto, Reginaldo nos comentó lo siguiente. Este CropScience son las soluciones al cultivo de Oldtech. De igual manera, buscando soluciones que sean amigables al medio ambiente. Y es justamente con este enfoque, con el mismo enfoque que tenemos siempre. El productor en el centro, la rentabilidad del productor en el centro. La introducción de Kinnan en México tiene la mira puesta para que los ganaderos produzcan más leche. Produzcan más kilos de carne, siempre con la misma cantidad de alimento. Alejandro Martínez es el primer usuario de la plataforma y del sistema en el país, y esto fue lo que nos platicó acerca de su experiencia con Kinnan. Siempre tratamos de ser de un establo de vanguardia, donde tengamos siempre las mejores tecnologías. Porque ahorita es un reto, porque ya no compites con la ganadería local, ya compites con los ganaderos del mundo por esa apertura comercial que hay. Entonces la empresa Kinnan, los productos Oltec nos están brindando esa tecnología. Mi nombre es Alejandro Martínez Santibáñez, soy médico veterinario y soy gerente general de la empresa Cobotix. Alta tecnología, alta rentabilidad. Al final del día, Ali González, quien es el responsable de marketing para Oltec México, nos explicó cuál es el objetivo de la empresa en el país, y cómo es que a través de más de 30 años de presencia en territorio nacional, han pasado de ser solo proveedores de alimento, a ser parte de la familia productora de proteína animal en México. Oltec es una empresa que tiene como misión mejorar el desempeño de las personas, los animales y las plantas a través de soluciones naturales. La empresa tiene una creencia bastante fuerte de que el mercado mexicano va a continuar creciendo y de que Oltec quiere formar parte de eso. Evidentemente nosotros no somos una empresa que busca simplemente vender un producto, nosotros somos una empresa que más bien busca hacer una relación, ganar ganar con nuestros clientes y prácticamente pasar a formar parte de la familia, pasar a formar parte de su proyecto. Amigos de ganadería.com, esto fue una mirada a lo que está presentando Oltec en México como propuesta para eficientar la producción ganadera. Actualmente, con 1.8 millones de toneladas de carne de vacuno producidas en 2016, México ocupa el sexto lugar a nivel mundial, y para continuar escalando peldaños, es necesario que los productores echen mano de diferentes alternativas para incrementar el desarrollo de sus explotaciones. Manténganse al pendiente de nuestro sitio y redes sociales para no perder detalle de lo que Oltec estará presentando este año. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto.